...muchacha desde la Universidad de La Habana que decía ahorita en la calle, como le llamamos a esta sección, que hay que ir a las fuentes verdaderas, pero ¿cómo distinguirlas? Y por otra parte yo creo que Ramoné nos recuerda que la fake news no nació con las redes sociales ni con internet. La mentira ha navegado por internet mucho tiempo, perdón, por el periodismo. Sí, ahora lo que tienen es más posibilidad de expandirse. Claro. Y con mayor facilidad. Bueno, este es un debate, yo creo, de lo más importante que está ocurriendo a escala internacional hoy. Por supuesto, no me explican solo a Cuba, sino al mundo entero. Por ejemplo, yo estaba leyendo hoy un estudio de unos centros de investigación de Filipinas, que es al otro lado del mundo, y una de las cosas que hablaban era que en Filipinas se han descubierto en los últimos años, por estudios, por estudios, indagaciones, búsquedas, en las redes sociales, más de 50.000 sitios que ofrecen falsas noticias. Y muchos de estos sitios, fíjate la gran influencia que pueden tener este tipo de espacios, muchos de estos sitios tienen algunos entre 90.000 y hasta 3 millones de seguidores. O sea, en un país como Filipinas, donde hay 54 millones de personas conectadas a Facebook, por ejemplo. Aquí estamos hablando de Facebook. O sea, es un fenómeno realmente universal. Es una especie de coronavirus extraño que se nos ha colado en la comunicación, y que efectivamente, antes, no es un fenómeno nuevo, la manipulación nos viene casi desde que la sociedad humana se dividió en clases y unas clases intentaron imponerse sobre otras. Y para hacer eso, por supuesto, empezaron a tratar de manipular a los grupos humanos para defender determinados intereses de clase. Yo me estaba acordando, mientras escuchaba a Ramonet, una interesante reflexión para la medida de las últimas y de las más importantes que hizo Julio García Luis, uno de los más importantes estudiosos de la comunicación de nuestro país, Premio Nacional de Periodismo de José Martí, ya fallecido, y que nos dejó textos y investigaciones extraordinarias. Y una de las cosas que Julito se preguntaba en esa intervención, que fue en Cienfuegos, por un evento promovido por un evento periodista, una de las cosas que se planteaba Julito era cómo se construyen los consensos en medio de una situación tan compleja. Y se conecta un poco con tu pregunta, o sea, ¿cómo es posible determinar quién tiene la verdad? Fíjate que en los últimos tiempos, cuando uno va al caso de Cuba, por ejemplo, que ha sido después del triunfo de la revolución, bombardeada, cañoneada, cañoneada por una cantidad de mentiras. Pero fíjate, yo creo que nosotros siempre hemos defendido la idea de que la piedra preciosa del sistema público de prensa de nuestro país es su credibilidad. Y hay que ser honestos, Almiria, hay que decir que esa credibilidad se ha resentido en los últimos años. La primera vez que hablamos en Cuba de un resentimiento, es decir, del tema de la credibilidad de nuestro sistema de medios públicos, se expresó en el debate al que se convocó al país después de aquel discurso, de los importantes que hizo el General de Ejército, Raúl Castro, en Camagüeya, casi él asumiendo la dirección del país, que fue el debate que abrió el camino a la actualización, lo que hoy conocemos como la actualización del modelo económico y social de nuestro país. Y en aquel debate, por primera vez, se expresan preocupaciones desde el punto de vista social, en segmentos no mayoritarios, pero sí ya era una preocupación incipiente, ¿no? con relación a fracturas que habían ocurrido en la credibilidad de nuestro sistema de medios públicos.